buenas aquí ando de nuevo esta vez con un invento que lo veréis en muchos sitios por ahí las yo lo bien una una plataforma una social de que es esto es la bocina extra de la moto y vamos a ver si si funciona o no funciona en un principio sí que funciona la bocina bueno que tenéis la original está ahí dentro pita así y ésta la voy a poner así sólo para saber si funciona o no si tengo que instalar alguna cosa más en un principio ese cable que viene adentro ya trae masa y trae el negativo con dos cables y aquí trae el positivo tal como está este es el positivo le metí el multímetro porque no marca lo que es y este es el positivo y este es el negativo luego pues nada más para saber si furrulo no furrula esto vale pues voy a encender la moto y lo voy a poner ahora a ver y encendimos tenemos esto marcha punto muerto ahí está punto muerto le damos un centito como si que pues sí que funciona bien bueno pues nada ahora lo que voy a hacer es instalarla solo lleva aquí una tuerca le quito esta aquí detrás la original que es la que trae de serie en este caso para para tener eso le voy a quitar esta chapita de aquí de plástico para poder acceder a la parte de atrás de la bocina y nada pues ya sabéis cómo cómo suena esto sí que funciona me costó un euro 56 más los portes me parece que fueron en total 5 euros o 4 euros la bocina luego nada cuando lo tengan instalada pues acabo del vídeo y le pegó otros dos bocinados para ver qué funciona correctamente vale pues nada espero que os ayude y ya veis pases de tener el sonido de pique que nos hace caso a nadie porque parece una bicicleta y vas a tener un sonido de cambio que ahora alguno se va a saltar por las aceras venga de eso se trata hasta luego boteros y adiós bueno así se ha quedado bueno así Gracias. Bien. Perfecto. Bueno, pues ya está. Ahí la veis instalada. Ya tenía el cablecito, ya viene preparado con positivo, el negativo y el relé. Esto tiene que ir a un relé. Luego ya estaba preparado para el relé. Esto lo compré directamente en la plataforma y ya vino así. Solo es poner positivo y negativo, identificarlos. Por eso, porque este no ponía cuál es positivo y negativo. Identificarlos y colocarlo y ya os funciona directamente la moto. Vale. Bueno, pues nada. Más sonido para todos los moteros. Venga. Chao. Hasta luego. Adiós.